¿Usted tiene un zumbido como Mosca dentro del...? Sí, ahora se acabó, afortunadamente se acabó aquel zumbido, el tiro libre de Stey, no puede Iván porque anticipa Costa Curta, insistencia de Villarruel, la toca contra el piso para Pedro Reyes, la pelota llega al medio del área, están peleando todos los chilenos, saca Maldini, la levantan buscando a Salas, Marcelo, Matador, Marcelo, Matador, Salas, Salas por dos, Marcelo Salas no perdona, se subió al cielo, era una mágica escalera, le ganó a los grandotas italianos y mete el cabezazo abajo, a un rincón, a la derecha, donde no puede llegar Palluca, subió al cielo Marcelo Salas, era un rinconcito del arco, la puso Marcelo, me quiero quedar ronco, gritando el segundo, Matador inmenso, Matador grande, Chile presionaba, Marcelo Salas para el bis, Marcelo Salas para el dos, Salas dos, Italia uno, Chile dos, Italia uno.